Es que hay dos tipos de corrupción, la que está amparada por el marco legal, que es inmoral, porque es fruto de la legislación de esta industria política, que es la que permite corromper el sistema de forma que creas legiones de correligionarios, que al final, lo que dice Roberto, es que en Andalucía nos cuestan mil millones al año, pero es que en Galicia otro tanto, en Valencia otro tanto, en Madrid otro tanto, o sea, eso es lo que siempre llamamos nosotros la industria política. Y que es corrupción al fin y al cabo, pero está amparada por la legalidad. Pero luego está la que ya es fuera de la legalidad, es decir, dentro de esa industria política están ya los que se pasan de golfos, los que utilizan su estatus jurídico privilegiado para trincar todavía más. Y estos tíos son un ejemplo. Estos de los seres de Andalucía son un ejemplo y los de la Gürtel y la Púnica son otro ejemplo y así todos los años irá apareciendo algo nuevo. Unos a gran escala, otros a menor escala, pero al final son todos golfos y ladrones a su escala. Es decir, hasta donde pueden acceder. Si tú eres un golfo que tiene acceso a mil millones de euros de subvenciones, pues lo más normal es que hagas una trama del copón y te rodes ahí de mucho golfo y eso acabe siendo un caso como este. Si eres un alcalde o un concejal de un pueblo pequeño y tienes acceso a 100.000, pues van a por esos 100.000. Y si pueden, otros 100.000. Y son todos ladrones a su escala. Don Rubén. Bueno, hablando de este tema, yo hoy estoy especialmente enfadado con el...